Yo apoyo esa locución y pienso que todos los presidentes y expresidentes debían hacer una locución al país explicando cuál ha sido su participación. Así que yo espero que Leonel Fernández también haga una locución al país explicando su participación con Odebrecht, igual que el presidente de la República. Gracias por ver el video.